En este tutorial vamos a crear algunas imágenes del proyecto que hemos creado en los tutoriales anteriores. Para crear imágenes hay una sección específica para ello. Se llama modo foto. Toda la interfaz se ha cambiado y optimizado para la creación de imágenes. La manera de navegar hasta encontrar la posición óptima es la misma que en modo construcción. Con las teclas Q, W, E, A, S, D y el ratón para girar. Además, hay una opción para cambiar la distancia focal de la cámara. 35 suele ser el ángulo normal. Vamos a buscar un buen encuadre para crear un render. Puedes guardar el encuadre en estos espacios vacíos, haciendo clic en el botón de la cámara. Este encuadre ya está guardado, por lo que ya podemos hacer un render. Seleccionamos la calidad. Por ejemplo, resolución escritorio. E inmediatamente se ha creado una imagen. Como puedes observar, la calidad de la imagen es un poco mejor que la que hemos visto en modo construcción y modo foto. Podemos mejorar la calidad aún más y rápidamente, haciendo clic en un estilo, que es un conjunto de efectos elegidos por nuestros artistas y que tienen un resultado muy rápido. Por ejemplo, Daytime. Realista. Nublado. Boceto. O Acuarela. Lo que ves en la parte de la izquierda es una colección de efectos que se pueden incluir de forma individual. Quitar. O Cambiar. Por ejemplo, si haces clic en uno de estos efectos, aparecerá un deslizador para modificar las propiedades. Con esta, volvemos al conjunto de efectos. Puedes eliminarla, desactivar todo el efecto. Algunos de ellos no tendrán un efecto visible en la vista, pero sí que tienen un efecto en la calidad del render. Lo que ves en la vista previa no es necesariamente lo mismo que lo que verás en el render. Vamos a ver Daytime. Como puedes ver en este caso, el Sol está en una posición distinta en el que lo habíamos puesto en modo construcción. Esto pasa porque hay un efecto llamado Sol, añadido en este conjunto de efectos, que te permite cambiar la posición del Sol. Puedes hacer clic en cualquiera de estos efectos y cambiarlos a otra posición. Por lo que podemos intentar establecer la posición solar que pusimos al principio, o podemos desactivar el efecto para que aparezca la posición solar que pusimos anteriormente en modo construcción. Deshaz los cambios realizados en el estilo estándar. Vamos a crear un render con el estilo Daytime. Ahora, el renderizado tarda un poco más de tiempo, pero puedes ver el número de renders que se están creando, con diferentes iluminaciones, y cómo todas se fusionan entre sí. Este es el nuevo render. Y este era el anterior. Puedes ver que hay una mejora significativa añadiendo simplemente un estilo. Vamos a sacar otra imagen desde otro encuadre. Por ejemplo, aquí. Podemos guardarlo en el segundo espacio y añadir un estilo de nuevo. Ahora vamos a echar un vistazo más de cerca a estos efectos. Como vemos, los podemos desactivar o cambiarlos haciendo clic en cada efecto. Por ejemplo, Exposición. En cualquier deslizador, si tienes un valor numérico, es posible escribirlo haciendo doble clic en el deslizador, borrando el número actual y escribiendo el número. En el menú hay tres rayas pequeñas. Muestra opciones adicionales que hay disponibles. Puedes copiarlas y pegarlas, por ejemplo, desde otra imagen que hayas creado, si quieres tener exactamente los mismos ajustes. Corrección de color. El tercero es Reflexión. Este requiere una atención especial, porque para lograr la reflexión de más alta calidad, hay que ajustar los planos de reflexión manualmente y ajustar la calidad de la vista previa a alta. Porque para lograr la reflexión de más alta calidad, hay una opción por defecto que está bien, pero la mayor calidad posible de los reflejos se consigue añadiendo planos que necesitan tener reflejo en la imagen. Aquí puedes añadir planos, uno a uno, haciendo clic en el icono Más, yendo con el ratón a una superficie reflectante. Por ejemplo, este vidrio. Solo hay que hacer clic en él. Y lo mismo para otras superficies reflectantes. Para calcular reflexiones, requiere mucho tiempo de procesamiento. Si añades, por ejemplo, 4 o 5, el tiempo de renderizado puede aumentar drásticamente. Vamos a hacer otro render. Si has hecho muchos cambios, por ejemplo, añadido planos de reflexión, y quieres que también se usen en otra posición de la cámara, puedes copiar el efecto individual, como hemos visto antes, o copiar todo el conjunto de efectos. Ve a la otra posición y pega los efectos. Ahora, todos los planos de reflexión están pegados en esta imagen, por lo que tendrán el mismo efecto aquí. Si haces clic en la foto y vuelves al modo Construcción, esa será la posición que aparezca en modo Construcción, pero sin los ajustes de la lente de la cámara. El modo Construcción tiene un ángulo de lente más amplio que el establecido en modo Foto. También puedes guardar imágenes directamente desde el modo Construcción, presionando la tecla Control y un número. Por lo que si vuelves al modo Foto, la foto 3 es la que acabamos de capturar en modo Construcción. De una forma parecida, podemos volver a algunas posiciones que hemos guardado en el modo Foto, presionando la tecla Shift y luego el número correspondiente. Si quieres renderizar todas las imágenes de una sola vez, por ejemplo durante la noche, también lo puedes hacer clicando en Set de imágenes. Aquí puedes elegir qué imágenes quieres incluir. Si hacemos clic en estas tres imágenes, se renderizarán de forma consecutiva. Hay una configuración adicional que puede servir para utilizar, por ejemplo, en Photoshop, para conseguir algunos efectos especiales. Profundidad de campo, Normal Map, Reflexión especular, Mapa de iluminación, Cielo alfa, e ID de material. Vamos a echar un vistazo de cómo queda. Aquí vemos las imágenes adicionales que hemos creado. Vamos a ver algunos de estos efectos. En lugar de elegir algunos de estos estilos, podemos crear uno nosotros mismos. Si hacemos clic en un efecto, se abrirá la sección de Efectos de foto, donde tenemos diferentes pestañas con muchos otros efectos. Te recomiendo que le eches un vistazo a cada uno, para que veas todo lo que hay disponible en Lumion. Uno de los efectos más importantes que se incorporó con Lumion 9 son los cielos reales. Se añade un cielo esférico a nuestro proyecto, basado en fotografías de cielos reales, y la luz sale de este cielo. El sol en el cielo es el que se utiliza ahora para iluminar la escena. Puedes cambiar el brillo en la ventana de configuración del cielo, brillo, o seleccionar otro. Lumion incluye diferentes tipos de cielos reales, que aportan una atmósfera totalmente diferente a tu imagen. Puedes visualizar cómo la misma casa, la misma escena, tienen un entorno totalmente diferente. En lugar de construir tu conjunto de efectos uno a uno, puedes empezar con uno de los estilos preconfigurados y añadir tu propio efecto como en este caso. En general, es una buena idea experimentar mucho y no siempre confiar completamente en la vista previa, porque una vista previa aquí no es exactamente lo mismo que obtendrás en la imagen renderizada. Estos cielos reales no están disponibles en la opción Modo construcción, en la sección Tiempo, Pero aún así, es posible utilizar Modo construcción con cielos reales de la siguiente forma. Haciendo clic aquí, en Construir con efectos, todos los efectos que están cargados en el modo foto se muestran ahora en Modo construcción. El rendimiento en Modo construcción baja por el procesamiento de los efectos especiales, pero en algunas situaciones puede ser útil hacer esto. Puedes cambiar el nombre que hay por defecto haciendo clic aquí. Puedes crear diferentes sets de imágenes y cambiar a otro set de imágenes con el botón que hay abajo a la izquierda. El número de las fotografías aumentará automáticamente una vez alcances el máximo de 10 fotos en cada set. Aquí mostramos algunos estilos artísticos. Suelen utilizarse para las primeras fases del proyecto, cuando no se han seleccionado todos los materiales todavía. Puedes guardar un archivo de estilo personalizado en tu ordenador o servidor, para que de esta forma, tus compañeros puedan utilizarlo en proyectos posteriores. De esta forma, puedes presentar un estilo propio de la empresa. Si quieres eliminar una captura, puedes hacerlo haciendo doble clic en este icono. Aquí termina el sexto tutorial de Lumion 9 sobre cómo crear imágenes renderizadas. En el siguiente tutorial, veremos cómo crear vídeos. ¡Gracias!